Yo soy de Suyana, vine a trabajar porque me dieron una buena oportunidad en Camposol y comencé a postular. Inicié trabajando en el área de expediciones durante tres años. Aquí en un cuarto en Chao me enteré de que Camposol les daba un bono para los trabajadores para que tengan su propia casa. Un día vine a visitar a la inmobiliaria Má Verde, me asesoraron, me informaron y me decidí comprar mi casa propia. Gracias a Camposol pude adquirir mi casa en Má Verde.